Hola, hola, ¿cómo van? Buenos días para todos, para todas. Bueno, para los que no me conocen, para las que no me conocen, me presento. Mi nombre es Cecilia Sua. Bueno, ya sé que casi nadie me conoce porque realmente casi nadie me conoce. Quiero contarles a todos, a todas que me decidí abrir este canal en YouTube, este espacio. Estuve pensándolo muchísimo tiempo, si sí lo hacía, si no lo hacía, si qué iban a decir, si será que hacía el ridículo. Bueno, pero al fin, les quiero contar que al fin tomé la decisión. Yo dije, lo voy a hacer para bien lo que yo voy a subir. Sé que le va a servir a muchas personas, entonces me decidí a hacerlo. Y pues acá estoy, acá estoy presentándome, contándoles que tengo muchas expectativas con este canal. Y que espero que el contenido que yo vaya a subir, que les sirva, de verdad. Espero que les sirva, que sean experiencias. Les puedo adelantar que algo de lo que voy a subir va a ser experiencias que he tenido en la vida, que me han pasado, también con respecto de mi trabajo. Voy a subir algunos videos, entonces espero que les sirva. Poquito a poco les voy a ir contando de qué se trata. Se van dando cuenta de qué es que me dedico, qué es lo que yo hago. Aparte de que soy mamá, aparte de que soy mamá de casa, aparte de que soy esposa, aparte de que soy trabajadora. Entonces, quiero precisamente, es lo que quiero que sepan muchísimas mujeres, que nosotras no debemos quedarnos quietas. Me gusta estar muy activa, me gusta hacer muchas cosas. Entonces, pensando en todas esas cositas, es que me animé a hacer este video. Espero que les guste. Pensando en todo esto, me animé a abrir este canal. De verdad, de todo corazón, espero que les guste, que sea de su completo agrado. Y pues cualquier cosita que pronto les moleste, que no les guste. Entonces, pues, me la hacen saber. Entonces, no siendo más por hoy, me despido. Pero de verdad, espero de todo corazón que les guste lo que voy a hacer. Y ahí estamos en contacto. Que tengan un feliz día a todos, a todas. Que Dios los bendiga y vamos para adelante. Adiós.